Y bueno pues que eso un evento, por cierto, es que el tema se ha opinado sobre los eventos, porque está bien el evento, deberían hacer más eventos, pero que digan poetas de asfalto, amplas y reduz, para que puedan venir más los cosas. Bueno, a todos tanto, Mía, si no te lo cuentan bien, también tiene una cosa que puede ser sorprendente, puede ser algo bueno que vas a tener conocimiento, tú también escribes, tú también escribes textos de poesía, como dice acá, en esta edición de Cuenta de la Palma, que no puedes decir, es la faceta tuya de escritos de poesía. Ah, bueno, los escritos de poesía, pues, es una forma de escucharlo, es una forma de poderse acelerarme, entonces, yo me dedico a escribir, porque esa inspiración viene en el momento de otra, especialmente en mi vida, o sea, cuando uno está caminando por la calle y de pronto sintomaticidad, o ese momento preciso, como una violencia de acá, la escribí perfectamente caminando, la escribí caminando, cuando vio a mis naces de inglés en mi universidad, y estaba caminando, y de pronto, no sé, sentí la necesidad de descubrir lo que me estaba pasando, y la escribí, es una forma de descargar lo que tengo adentro. Dime, ¿cuánto, eh...? ¿Estoy chata? ¿Tú trabajamos con la banda más o tres? ¿Cómo va con los precios de la sugerencia? ¿Cómo va con los precios de la sugerencia? ¿Cómo va con los precios de la sugerencia? Bueno, más o menos. A ver, yo sí me creo que para llegar a los guitarras de que ya estábamos empezamos a grabar más. Sí, queríamos grabar, bueno, tenemos un karma con las primeras guitarras. Un karma, eso. Porque todas las primeras guitarras se van. Esperemos que el guitarista que tenemos ahora, que nos quede muy bien, también pueda quedar así, ¿no? Es decir, que estamos todos amigos, y bueno, en el momento vamos bien. Y bueno, sí, queremos grabar, ¿no? Estamos muy bien. Queremos ir por el hecho de que un amigo con su papá llegue a poner grabaciones. Pero, más o menos es un proyecto para ser una banda que parece muy bien que se desinvierta. Es una banda que es muy grande, que es un juego de mucho pecho. Tal vez en el momento allí, por lo menos, será algo importante, ¿no? La idea es que se desinvierta, a veces me va a faltar, ¿no? Muda al estilo Dini, Saint Dini... Bueno, a mí, por lo menos, me gusta porque haciéndolo que va a jugar con lo que yo siento. Siento que si no puedo liberar, entonces... Dime, ¿y vamos a tener de repente cuándo vuelve a tocar? ¿Cuándo vuelve...? ¿Cuándo vuelve a subir al ring? ¿Cuándo vuelve a subir al ring? Bueno, el 16 vamos a volver a tocar. 16 de julio, 18, pero si no me equivoco, ¿no? No me acuerdo muy bien, no me acuerdo. Pero sí vamos a volver a tocar, dije, 16 de julio. Y ya se haciéndolo tocar, sí. Sí. ¿Cuándo de...? ¿También es un trato así, pero también que se dice ello? Ah, sí. Bueno, son... No es que sea yo... Ah, el cristiano, pero sí, o sea... De ropa, ¿no? Sí, de ropa también. Pero ya vamos a hacer tanto... Tanto de... No es que... O sea, más que... Yo hablo de... O sea, como liberando, yo tengo por algún lado. No sé mucho. No es que estamos liberando. Creo que todas las personas tenemos algo que liberar. Y nos liberamos de mi manera, ¿no? Bueno, en mi caso... Yo libero de muchas formas. Y creo que todos los que podemos liberar igual. Eh... Está mucho tiempo. Bueno, para rematar esta... Haciendo convenza... Que el médico puede realizarlo. Que el médico puede hacer un problema. Que el médico puede hacer un problema. Que el médico puede hacer un problema, que tendría... Que todo se viene la buena información. Y a ver. Que se viene la misma. Y aam... O sea... En plan, me parece algo que... Asi nomás nos pasa en Lima. Como... ...que el médico tiene aquí. No sé, la verdad, yo la verdad, no he tocado con el suelo, o sea, no he tocado más con la bata, porque cuando estoy con la bata es una dosidad de lanina, que pucha, no sé, no sé, es como parada, es genial cuando se toca acá y...